¿Qué está acabando? Un tesoro. Un B-17. ¿Sabes lo que es? ¿Es un grupo de rock? Es un avión, idiota. Se estrelló aquí hace 50 años. Voló en pedazos. Tenía 21 años. Mi vida se había acabado. ¿21? Mamá, eso fue... Antes de casarte con papá, antes de que yo naciera, ¿qué ocurrió? No es asunto tuyo. He encontrado algo. ¿El qué? ¿Tu sentido común? Es el y Teddy. Enfrentarse al pasado para seguir adelante. Tengo algo que es suyo. Es un anillo. Intento comprenderlo, Jack, pero... ¿qué le ocurrió? Que estrelló la guerra, por Dios santo. Te amane siempre, Teddy. Seré tuya hasta el día de mi muerte. Te quiero. Nunca la he escuchado decirlo. ¿No estás enamorado? No, no lo estoy. Tú tienes a tu chica. Es tuya y se la entregaste a Jack. No se la he entregado a nadie. Todos necesitamos hablar. No, cariño. Todos necesitamos llorar. Y tu madre nunca lo hizo. Cerrando el círculo. No. No.